Este es un video tutorial sobre cómo crear una cuenta en línea para pagar la fractura de servicios públicos de la ciudad de Avenal. En primer lugar, vamos a ir a la página de inicio de la ciudad de Avenal, que se puede encontrar simplemente escribiendo cityofavenal.com a través de su navegador de web preferido. En la barra superior de la página, pase al ratón sobre la sección Services y displaces hacia abajo a la sección central en Water and Utilities Services y haga clic en Pay Utilities Bills Online para pagar sus servicios públicos en línea. Una vez allí, introduzca su nombre de usuario y contraseña. Si no tiene un nombre de usuario y una contraseña, le mostraremos cómo crear una cuenta. Por favor, haga clic en el enlace Activate Your Account Here. Seleccione Utilities Bill. Una vez en esta página, consulte el estado de cuenta de fractura de servicios públicos actuales e ingrese la información. Exactamente como aparece en su bill. Importante. Su número de cuenta debe terminar en dos dígitos. Si su fractura actual termina en un solo dígito, de uno a nueve, agregue un cero antes de su dígito. Si no hace esto, este proceso no funcionará y tendrá que llamar para reemplazar su cuenta de línea. La dirección, la apropiada y el nombre también deben ser exactamente como aparece en su bill. Muy importante. Ahora, deben activar su cuenta. Siga la instrucción en pantalla y guarde su nombre de usuario y contraseña seleccionados. Le exigiremos que utilice su nombre como nombre de usuario y seleccione una contraseña familiar para usted y no olvidará olvidarla. Una vez hecho esto, presione Submit. Si le llevaría de vuelta a la página de pago principal, donde ahora se le pide que introduzca su nombre de usuario y contraseña que acaba de crear. Tan pronto como inicie sesión, encontrará el resumen de su cuenta. Por favor, haga clic en su nombre de cuenta ubicado en el lado izquierdo para acceder a los detalles de su cuenta. Aquí encontrará su estado de cuenta de fractura actual y a un enlace para acceder al portal de pago para proceder su pago. Por favor, haga clic en Make My Payment, revise su fractura y a continuación haga clic en Proceder. Si le dará la oportunidad de una revisión final del pago. Si todo sale, por favor, presione Submit. De una vez de, le llamará a nuestro procededor de pago en línea, donde puede pagar a través de una cuenta PayPal o tarjeta de crédito. Por favor, siga todas las instrucciones en pantalla para proceder su pago. Una vez completo, el pago se le llevará de vuelta al sitio de web para revisar su recibo. Puede imprimirlo para su record o cerrar el navegador. Si tiene algunas preguntas, llame a la ciudad de Avenal a la área 559-386-5766 durante el horario comercial regular y pregunte por Yolanda para recibir asistencia.